Tanta sol Tantas virtudes no las puedo contar Los momentos felices que me hiciste pasar Hoy quiero agradecerte En esta oportunidad Por todo tu cariño Y por tu ejemplo mamá Señor cuida a mi madre Por favor guárdala Y que tu sabiduría No le vaya a faltar Yo sé que tú me escuchas Y la bendecirás Y sus sabios consejos Siempre me ayudarán Tantas son las cosas Las cosas tan bonitas Que me has enseñado Estoy profundamente agradecido Por tu ejemplo Y por tu amor mamá Señor cuida a mi madre Por favor guárdala Y que tu sabiduría No le vaya a faltar 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 Yo sé que tú me escuchas Y la bendecirás Y la bendecirás Y sus sabios consejos Siempre me ayudarán Y sus sabiduría 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 Gracias por ver el video.